Hola amigos de youtube sean bienvenidos al último especial de ayawen espero que lo disfruten bueno suscríbanse al canal de mi amigo games lo cuendo es un gran canal se los recomiendo mucho bueno suscríbanse a mi canal para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos eso me ayuda mucho x de bueno comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y bueno sin más que agregar que comience el vídeo un clásico de cualquier reunión nocturna entre amigos es contar historias de terror o sucesos paranormales que alguien de la reunión ha presenciado o un amigo de un amigo ha sufrido en sus propios huesos la noche de ayawen no será la excepción a esta tradición que lleva sucediéndose entre los jóvenes en campamentos de verano casas abandonadas o a la luz de una linterna en cualquier habitación porque no darle un repaso a los relatos más escalofriantes la apuesta del cementerio la siguiente leyenda puede variar como es normal en la mayoría de las historias populares los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa pero la trama es la misma nos quedamos con la joven la protagonista cuyo nombre se desconoce era una joven tímida por el trabajo de su padre ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos en uno de esos traslados un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del campo santo en la que decía yo estuve aquí la chica con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego la joven saltó la valla camino entre el frío mármol las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas cuando por fin llegó a la última tumba sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo algo tiró de su falda atrapándola la mañana siguiente al no tener noticias de la joven el grupo de chicos se dirigió al campo santo allí encontraron su cuerpo inerte con la falda de su vestido clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio había muerto de miedo conozcan la historia de la caja de bug la cual se dice tiene encerrado en su interior a un demonio y estuvo en venta en ebay la caja de bug es el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos que se encuentra habitada por un debut un espíritu judío la caja alcanzó fama luego de que fuera rematada en ebay junto con su historia de horror la caja se remonta a finales de la segunda guerra mundial cuando su propietario original un sobreviviente del holocausto polaco huyó a españa y luego a ewa el sobreviviente falleció en el 2001 y un restaurador de muebles compró la caja en un remate la nieta del sobreviviente le contó al comprador que la caja había estado en el cuarto de costura de su abuela y nunca era abierta ya que un debut un espíritu maligno según el folclore judío vivía en su interior el restaurador de muebles le ofreció devolverle la caja a la nieta quien sufrió una crisis de nervios y se negó a aceptarla al abrir la caja el comprador encontró que contenía dos monedas de centavo de 1920 un mechón de cabello rubio un rulo de cabello castaño y una pequeña estatua que tenía grabada la palabra hebrea shalom varios de los dueños de la caja han informado sobre extraños fenómenos que la rodean pesadilla horribles donde ven a dos ancianas con los ojos hundidos enfermedades extrañas infartos enlojecimiento de los ojos vómitos y la aparición de insectos en las habitaciones josef neits que la última persona en rematar la caja en ebay sostenía que la caja era la causante de la aparición de luces y fuegos en su casa y de que se le cayera el pelo el restaurador de muebles fue el responsable de causarle un ataque al corazón a su madre y que su negocio tambaleara todos los dueños de la caja han comentado sobre un olor a amoníaco que proviene de la caja y pesadillas que involucran a unas horribles ancianas junto a la caja actualmente la caja pertenece a jason axton un curador de museo de missouri quien la tiene oculta pues no desea que nadie más viva las horribles experiencias cabe mencionar que nadie ha podido exorcizar al demonio de la caja y ustedes suscriptores alguna vez se han encontrado con algún objeto poseído o demoniado díganme en los comentarios xd verónica ante el espejo la leyenda de verónica es una de las más populares entre quienes disfrutan de ese escalofrío de terror en la espalda de nuevo su origen y autoría permanecen desconocidos la historia cuenta que una niña llamada verónica participó en una sesión de ouija sin tomarse en serio la invocación y fue asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los participantes según una de las versiones ya que la historia varía según el lugar en el que se escuche una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda ocasionándole la muerte otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y provocaron la muerte de la joven por apuñalamiento lo que es común a todas es el ritual que conlleva esta historia según la profecía si pronuncias el nombre de verónica tres o nueve veces según la versión con un libro que suele ser la biblia y unas tijeras abiertas se aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá es que el espejo se empaña y aparece la fecha de tu muerte que en muchas ocasiones es ese mismo día también se dice que al pronunciar verónica frente al espejo cierto número de veces las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acaba asesinando como se dice comúnmente la curiosidad mató al gato y bueno aquí termina el vídeo suscribanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos y también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y bueno nos vemos en un próximo vídeo x de gracias por ver el vídeo x de adiós